En un momento en Ventaneando, por fin entrevistamos a Pepe Aguilar en Gómez Palacio y habló sobre el romance de su hija Ángela y Noval. Y Maribel Guardia reacciona a la noticia de que su nuera Imelda Garza Tuñón estaría estrenando pareja. Un rumor recorre el mundo que Luis Miguel y Paloma Cuevas ya se casaron, pero ¿quién cometió semejante indiscreción, Dios mío? Iriurka Marcos la volvió a hacer con las garras más que afiladas. Se le va directo a la yugular a la nueva aventurera Irina Baeva y de paso a Juan Osorio. Esto y toda la información de los espectáculos aquí arrancamos Ventaneando. Arrancamos la semana con Ventaneando. Pero con un clima que no queríamos, pero sí queríamos. No, ya no surgía. Que llueva. Sí, sí que llueva. Además, ha llovido tanto, en algunos lugares ha habido unos desastres tremendos, pero las presas se han estado llenando, cosa que es muy importante porque la sequía en el país estaba terrible. Yo pensé que en Santa Marta que las presas estaban llenando. Hoy vienes haciendo machi machi con Rosario Muriel. ¡Ay, de amarillo! ¡Machi machi! Como nosotros descubrimos lo de Ángel Aguilar con Nodal, ya tenemos una sincronización. Se ponen de acuerdo ustedes. Y estamos apostando a que sí se casaron. Venimos de amarillo. Sí, sí, yo creo que sí o no. No nos llegó el memo, Peter. No, mejor. Sí, ¿verdad? Tenemos mucha información, público. Pepe Aguilar. Pepe Aguilar en la comarca lagunera. A ver qué dijo. A ver. Con Pepe, ventaneando, la señora Pati Chapoy. Bueno, ¿qué opina? Para Cristiano, ¿dá algún mensaje, señor Pepe? Levitamos accidentes, cuidado. Pepe Aguilar por fin rompe el silencio y lo hace solo con Ventaneando, respecto de la relación sentimental de su hija Ángel Aguilar con Cristiano Dahl. Pero no fue fácil dar con él, pues luego de cierta labor de inteligencia, nuestro lente le siguió los pasos minuto a minuto desde su llegada al filo del mediodía, a bordo de un vuelo privado al aeropuerto de Torreón, Coahuila, ciudad que no pisaba desde hace seis años. Minutos más tarde, el cantante, su hijo Leonardo, su esposa Anelis Álvarez y su mascota de raza Pug, llamado El Gordo, se dirigieron a uno de los hoteles más exclusivos de la zona, cuya suite presidencial cuesta alrededor de 20 mil pesos mexicanos. Ahí Pepe descansó previo a su show al menos unas 10 horas, aunque antes de partir no esperaba toparse con nuestros enviados, que finalmente obtuvieron las primeras declaraciones sobre la polémica que ha provocado la relación de su hija con Cristiano Dahl. Pepe, Ventaneando, la señora Pati Chapoy. Señor, siempre sigamos muy respetuosos con usted, ¿sabe qué? Pues usted siempre ha alzado la voz por sus hijos, señor. Nada más queremos saber qué está pasando. ¿Qué? Siempre ha defendido a sus hijos y pues esta vez no sabe. ¿Qué mensaje le envía? En este momento voy a darlo. Un paro al hate, señor, un paro al hate, quizá. O sea, es que es mucho hate mediático. Sí, en este momento voy a dar una decisión. Eres un hombre feliz con tus hijos, seguramente. Eres un hombre feliz. ¿Qué le dices? Vayan al palenque para que vean. Para allá vamos. Señor, ¿qué opina? Para Cristiano, ¿algún mensaje, señor? Evitamos accidentes, cuidado. Gracias, hasta luego. Evitamos accidentes, te estemos. A unos 20 kilómetros, los fanáticos de la comarca lagunera ya esperaban a Pepe en la expoferia Gómez Palacio, donde arrancó su show cerca de la medianoche en el palenque Vicente Fernández. ¡Ven a la pala, Luz, 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 Luz. En otro momento, Pepe agradeció al público por el apoyo que le han dado a sus hijos Ángela y Leonardo, de quien se dijo orgulloso. Me siento muy orgulloso de lo que él lo agrava. Y lo que él lo agrava gracias al permiso de ustedes, porque yo los posee a ustedes a que recibieran a mis hijos de las letras policiales. A propósito de sus hijos, captamos a Leonardo muy atento al desempeño de su padre en el ruedo, a donde fue invitado casi al final de la velada. Dos horas y media más tarde, casi a las tres de la mañana, Pepe y su familia fueron escoltados hasta su hotel sin querer dar nuevamente alguna declaración. Pero nuestro incansable equipo no se dio por vencido y lo esperó de nueva cuenta al día siguiente en el hangar privado del Aeropuerto Internacional de Torreón, aunque fue imposible acercarnos en medio del aparatoso despliegue de seguridad. El jet privado de la familia Aguilar viajó rumbo a Zacatecas, ciudad natal de su padre Antonio Aguilar, donde Pepe estuvo presente en un torneo charro con el equipo del rancho El Sollate, que fue declarado campeón. Con imágenes de Joaquín Bravo y Fernando Sánchez para Ventaneando Roberto Hernández. Y uno en la micro. Roberto, hay niveles de guardia permanentes para tener las declaraciones que ustedes ya vieron. Las declaraciones. Las declaraciones porque nos quedamos con la promesa que dice en algún momento voy a hacer mi statement. ¿Vamos a esperar? A lo mejor está esperando a que terminen. Tendrá el mismo lema de Pedrito que les va a durar lo que atriste la alegría. Pues es que esos romances. Pero más adelante mi Ángela ya subió foto. Ella no quiere llegar a ese punto. Oye, es que nos está llegando información de que desde el 30 de mayo se casaron. Yo quiero ver el acta. Pero si apostamos, ella también. Ahora casarte en Italia se casaron. Y solos en Roma. Vámonos con Pepe Aguilar porque nos están andaleando. Con Pepe Aguilar en el palito. Que le da un rasponcito a los cantantes de género urbano. A ver. Que tiene razón. Yo creo que el camino que sigue para toda la siguiente generación será mucho más fácil si conoce un poco todo el gobierno. Si saben el trabajo de sus padres, sus abuelos, sus carabuelos y siempre. Es importante no tener amnesia cuando venía de niño y de joven a la comarca y venía en este o en otro palito de la feria. Haciendo como Rocío Dulca, como Juan Gabriel, como Juan Pablo Pérez, como Luis Ángel Fernández. Todos en la misma feria. O sea, esos eran los artistas que dominaban puro fregón. Pero la gente también les exigía que fueran fregón. La gente les exigía que fueran fregón. Es importante que ustedes ahora exijan que sus artistas sean fregónicos. No quiero criticar la música de ahora. Está buenísimo. Y tengo varios playlists de todos los corridos compados que ustedes tienen. Pero comparen. Más comparen. Yo me pregunto. Al público le interesaría mucho este discurso de Pepe Aguilar. Es que era su público el que estaba ahí. Pero la gente va a verlo cantar. ¿Qué tiene que echar rollo? No, está bien. Pero la gente sí está esperando que fuera a decir algo. Sí. En relación a... De la hija. A la hija. Claro. Pero no de los corridos tumbados. No, pero está bien. Pero ya te quedas ahí esperando. Sí. Te atarugaron. Están dando... Con el petate del muerto. Te friegas. Yo prefiero que sean platicadores y que cuenten cosas y demás. A él le gusta mucho platicar. De hecho, durante el concierto varias veces hace intervenciones y detiene la música y le platican a la gente. No, pues a mí también me gusta cantar, pero no puedo cobrar por ello. Sí. Pero a él le gusta platicar. ¿Sí? Oigan, de a mí tanto que me gusta platicar y yo siempre estoy muy calladito. ¿Te pagan por platicar? Muy calladito. Muy calladito. ¿Te pagan por hablar? Aquí nomás porque me tengo que pagarme. Oigan, pero Ángela Aguilar, ella se pasea por París por la Fobor San Honoré en los mejores hoteles y restaurantes y ahí va, mírala. Es que publicó la primera foto de ella con Cristian Nodal. Sin cabeza. Mostrándose juntos y pues presumiendo el atuendo porque no les vemos las caras. Y el atuendo a medias porque... Y creo que Nodal es el de allá. Mira, tuvieron que ponerle esos recortes para que supiéramos que era ella y él. Sí, no, no, no. Y luego están ahí en un restaurante de esos parisinos de la banqueta en un hotel muy elegante donde están alojados. Que dicen que están, pero en el mismo cuarto. No, tú. Dios, ni modo que cuartos. ¿Y aparte si ya son marido y mujer? Es la luna de mujeres. No, son marido y mujer. Yo creo que sí son. Están viviendo en unión libre y en el pecado mortal. No, en el pecado mortal. No quieres apostar, pero bien que tiras tu teoría. Yo creo que sí están casados. Yo también. Se les ve la argolla de matrimonio a los... Ahora, ¿de qué estarán platicando? Yo traigo argolla de matrimonio y nunca me casé. Ay, Pedro, ¿pero cuántos años tienes? ¿20? Pero ya se sabe. Pero no me casé. Bueno, pero... Pero ya se sabe. Pero ya es como si estuvieran casados. Pues no, porque no hemos firmado. Pero estos sí traen y son chavitos. Seguramente sí se casaron. Oigan, y la que resultó, pues prácticamente un poco raspada, es nuestra querida Flor Silvestre, que en paz descanse. Porque ahora ya empezaron también a hablar de ella y de cómo fue su vida en relación a la polémica que ha armado pues este romance inesperado entre Cristian Nodal y Ángela. Pero ¿quién creen que la defiende? Su hija, Marcela. Va a ser bien. Sí, bien hecho. Qué bien está, Marcela. Después de que la polémica por el noviazgo de Ángela Aguilar y Cristian Nodal salpicara a la matriarca de la dinastía Aguilar, Flor Silvestre, por un supuesto triángulo amoroso entre quien fuera su esposo, Paco Malgesto, y Antonio Aguilar, con quien finalmente contrajo nupcias y vivió hasta la muerte del cantante, es su hija Marcela Rubiales, fruto del matrimonio con Malgesto, quien en exclusiva para Ventaneando rompe el silencio y asegura que todo se trata de chismes originados por personas insatisfechas consigo mismas y dedicadas a generar conflictos. Qué poca m*** que tienen que ver ellos. Mi madre fue una mujer maravillosa, mi padre también, sus broncas tuvieron, yo no estuve, o sí estaba, pero estaba chiquita. Lo que sí sé es que mi mamá pues empezó su relación con don Antonio mucho tiempo después. Pero, ¿qué opina sobre las críticas en torno a su sobrina Ángela Aguilar por anunciar su relación con Odal a menos de un mes de que éste se separó de Cazú, madre de su hija Intí? Tú nunca te has enamorado así de chavo, ay, yo sí. Que sientas maripositas en la panza. Yo le deseo lo mejor del mundo, que seas feliz, es una niña muy trabajadora, muy buena, muy buena hija, se merece lo mejor. Además, Rubiales aseguró que para ella Ángela Aguilar es como una hija, por lo que lo más importante es que ella está contenta con el hombre que elija. Ella es como una hija, pero a mí, pues siempre el supuesto galán, el galán o el interfector, pues siempre lo ves así como, ay, mi niña está más bonita, ¿no? Pero el chiste es que sean felices, que les dure lo que dure, que lo disfruten, viva el amor, Dios mío, a quién molestan, a quién le hacen daño. Finalmente, Marcela Rubiales recordó a su padre el célebre comunicador Paco Malgesto, pues este fin de semana se cumplieron 46 años de su lamentable partida. Podrán ser 46 años, pero yo siento a mi padre conmigo siempre, todos los días, en cada cosa que hago. Mi padre fue un ser maravilloso, cariñoso, entregado, yo no sé cómo agradecerle tanto amor y tanto cariño. Para Ventaneando con información de Daniel Aguilar. Pues ahí está. Oye, yo me... Cantaba música. En esa foto había un señor que era como yo así, asomado por un lado. También cantaba regional mi Marcela, ¿no? Sí. Yo no sé qué edad tendrá, pero se ve... Está muy bien. Está extraordinariamente bien. Está perfecta, Estupendamente bien. Oye, pero la Majo Aguilar, la prima, es de mis favoritas. Prima, que canta precioso también. Pues hace tiempo dio unas declaraciones que ahora parecen desafortunadas. Miren. Mi gente linda, ¿cómo están? Soy Majo Aguilar. Hace unos meses tuve la oportunidad de atender a los medios en el aeropuerto. Y fíjense que están ligando esa entrevista con que yo tengo una opinión como que si yo tuviera una opinión con la relación que tiene mi prima actualmente. Y yo no iba a hablar nada de ese tema, pero precisamente porque están diciendo que tengo una opinión, están ligando esa entrevista, me veo en la necesidad de aclarar eso. Yo no voy a opinar nada sobre esa relación. No hablo de la vida de otras personas y no lo haré. Esto es lo único que voy a decir y la única declaración, si se puede llamar así, que voy a dar al respecto. Hace bien, ¿no? Que se mantenga en Majo. Muy diferente también la forma en que se conducen las dos. Si dice algo nosotros, decimos. Sí, pero está bien porque de por sí siempre las han comparado, las han querido en amistad. Pero Majo es una persona pues prácticamente cerrada en su vida privada a pesar de que tiene un romance con Gil Cerezo de Kinky, pero es completamente distinta la manera de... Pero mientras en Argentina, Kazoo y la niña Inti... La tía, con la tía. ...siguen en la vida. ¡Ay, qué bueno! Mira. Mira. No, no, mira el... Es idéntica a Nodal. El geyser que le pusieron en la cabecita a la niña. Es Nodalita. Ay, pero mira la tía. Sí se parece a Nodal mucho. Es idéntica a Nodal. Oye, pero la tía es como... Se llama Flor. Sí, pues sí. Antes no lloró la niña. Del susto. Recordemos que Kazoo dijo no se azoten, denle la vuelta a la página. Yo estoy no feliz, pero serena, por lo menos, ¿no? Pues ya ves que dicen que le dejaron tres casas. Oye, ¿qué trae en la rodilla la tía? Es lo que dicen. No sé si anduvo en cada, pero trae la rodilla negra, negra, pero... No, era como... Yo creo que era como un tatuaje, ¿no? Se tató la rodilla. Era un tatuaje. Sí, era un tatuaje. ¿Y la rodilla? No, tiene tatuajes en todo el cuerpo. En todo el cuerpo. Sí, es un tatuaje. No es una costa. Tienen todo el cuerpo. Cuando se casaron, salió con el vestido de novia junto con la novia. Bueno, con la esposa. No, no, ¿habrán pensado en una pared para hacer un graffiti mejor? También. Sí, sí, les gusta. Ya vienen. Pues ya vienen. ¿Qué es eso? 18 participantes van a estar. Ahorita hay 20. Hay 20 ya. Bueno, pero si hay 20, ¿por qué no los dejan a los 20? No, pues está bien. Podría haber 22 y también dirías que donde comen 20, comen 22. Exacto. No, que entre los 18 mejores ya. Oye, ¿quién? Vamos a visitar la casa pronto, ¿no? El lunes próximo. Ah, qué padre. Vamos a visitar. Sí, es que ya se pagó el previario y todo el lunes ahí está. Oigan, en la isla, pues realmente ha sido tremendo lo de la isla. Porque andan en Turquía. Qué rico en Turquía. En Turquía y en Grecia. Oye, pero lo que más me gusta es que este lunes se va a poner buenísimo porque entra Cristian Estrada. Pero ya lo hemos visto en todos los realities. Pero deja tú. Lo importante es que se va a encontrar con Jorge Loza, que es también exnovio de Cerca. Y los metieron al mismo tiempo. A lo mejor se ponen románticos los dos. Oye, pero a ver cómo. ¿Cuál es Jorge Loza? Jorge Loza es el último novio de Cerca. Ya sabes, son gente que nomás conoce el Inés. No, no, no. El último, pero ya no anda. Estuvo en la casa de los famosos. Fíjate nomás. Ay, no, no, qué éxito. El último, pero ya no anda. Ya no andan. Oiga, pero ¿quién maquinó que se encontraran los dos exes de Cerca? Fíjate. Para dar morbo. De cosas, eh. Esto en la isla. En la isla, sí. Mientras tanto, en Masterchef la Cerca ahí está. Miramos que si se ponen a hablar mal de mi Cerca, se la van a ver con nosotros. Ay, cómo no. Que les manden los pastelitos con cianuro desde Masterchef. Exacto. Y Cerca llegó muy lejos. Sigue, sigue todavía en el camino de Masterchef. Ya ha de tener ya otro novio que también le va a hacer la misma trastada. No, pero sí estaba ya. Daniel. Mi Maribel Guardia rompe el... Sí, qué bonita frase que... Odio la frase. Sí, sí. Rompe el... Bueno, habla por primera vez. Platica, claro. Cerca de Imelda, su... Pues que eso no era. Sí, es su nuera, claro. Su nuera. Su nuera. Ustedes la vieron, ¿no? En la aventurera llegando con una acompañante. Pues de que parece que tiene novio ya, ¿no? Es su galán. Bueno, iba con él, pero no dijo ella que fuera su novio. Bueno, Maribel habla para ventana. Pero iban de la mano. Oh. Sí, eso sí. Después de que nuestras cámaras captaran a Imelda Tuñón con un hombre que la acompañó al estreno de Aventurera y la tomara de la mano, Maribel Guardia rompió el silencio y así habló respecto a la posibilidad de que la madre de su nieto rehaga su vida sentimental a poco más de un año de la muerte de su esposo, Julián Figueroa. Bueno, pues... En Aventurera. Seguramente que la verán con varios porque es una mujer soltera, ¿no? Exactamente. Digo, no es que a mí me encante, ¿verdad? Pero entiendo que es una mujer libre, que es una mujer muy guapa, joven. Pues tiene que hacer su vida y continuar, ¿verdad? Ella ya nos dejó claro que es nada más un amigo. Pues ya algún día parecerá uno que sí sea de verdad, entonces pues ni modo, la vida continúa. ¿Tú qué opinión te amerita, Maribel? Difícil para mí, claro, por supuesto, pero entiendo perfectamente que ella tiene que hacer su vida, que está joven, que es bella. Pues la vida continúa, ¿no? Que Dios la acompañe, ojalá. Lo que le pido a Dios es que le depare un buen hombre porque el hombre que le toque le va a tocar a mi nieto también. Entonces le pido mucho a Dios por ella, siempre que estoy, aquí rezándole a la Virgen, siempre me digo, y créemelo, te lo juro por Dios, que por la primera persona que pido es por Imelda, pidiéndole a Dios eso, que la cuide, que la proteja, que pues que si algún día le pone un hombre que sea un hombre bueno, porque como ella le vaya de bien, le va a ir también a mi nieto. Sobre el reciente debut del pequeño José Julián, en la puesta en escena la rueda de la fortuna comentó. Yo creo que si está con la mamá va a estar encantado porque obviamente adora a su mamá y pues la ve en el escenario y le gusta y tiene mucha presencia escénica, mi nieto, de manera natural. Ahora el otro día fui a una conferencia en la escuela y se paró y habló lo más lindo con mucha personalidad y bueno, ya de herencia le llega el galgo, ¿no? porque por todo lado tiene la mamá, el papá, el abuelo, los abuelos. Con imágenes de Armando Herrera para Ventaneando Alejandra Sánchez. Qué bonita está Maribel. Maribel es hermosa. De las mejores personas que yo conozco de verdad. Sí, sí, es hermosa. Muy buena gente. Y pues lo que dice tiene absoluta razón. Y Maribel es muy creyente de la Virgen de Guadalupe. Entonces tenemos una Virgen de Guadalupe en el teatro, precisamente en Lagunilla, mi barrio, que Maribel siempre al terminar pues acerca y platica horas con la Virgen. Últimamente yo me he quedado a lo mismo que ella. Claro, pues sí, hace bien. Hace bien encomendándose a quien se tenga que encomendar. Porque no es ateo hasta que se cae el avión. Sí, exacto. Oye, pero sí, qué mortificación debe ser porque claro, el futuro de Imelda, su nuera, está directamente relacionado con el futuro de su nieto. Del nieto, claro. Sí, pero muy jovencita se quedó viuda y ni modo que ya se quede así para siempre. No, claro. Hace bien, hace bien entre hacer su vida. Pero ojalá que sea alguien que le caiga, que sea una buena persona, eso sí. Esperemos que sea inteligente y lo sepa seleccionar. Sí. Bueno, pues la hija de Carmelita Salinas, María Eugenia Plasencia, también habla del asunto. Y bueno, y de la serie. En medio de rumores en torno a que Televisa está preparando una bioserie basada en la vida de Carmen Salinas, es su hija María Eugenia Plasencia, quien en exclusiva para Ventaneando asegura que dicho proyecto no puede ser posible y que la única bioserie autorizada hasta el momento es la que está a cargo de ella, su hijo Manuel Monge y el productor Daniel Shine. No. No, yo sabía que andaban haciendo eso, pero sé que ahorita no hay nada, ya lo estuvimos checando. Ahorita, y si hay, pues, no van a poder hacerlo porque yo no he autorizado nada. Me extraña que quieran hacer algo sin decirme nada a mí. Entonces, lo que estamos haciéndolo acá es lo más importante de este lado. O sea, de otro lado no. Sobre cómo va el proyecto comentó. Ahí estamos, ahora sí que haciendo entrevistas o más bien a gente que la conocía platicando para apuntar todo lo que conocía pero gente de años, periodistas y todo eso, ¿no? Ahora sí que juntando todo lo de su vida, lo que la gente no conoce. Es lo que vamos a manejar ahí porque ya conocen la parte de afuera, ¿no? La gran artista, actriz, todo eso. Pero por la vida adentro de ella hay muchas cosas que contar. Va a ser una gran sorpresa y aparte mi hija Marisol va a ser la parte joven de mamá porque pues se parece mucho a ella. Ya ha estudiado actuación, cosas así, ya se ha preparado. Entonces, yo sé que lo va a sacar adelante. Es lo único que puede adelantar pero ya de la persona mayor estamos en pláticas. Yo sé que desde el cielo va a estar ella feliz de que la seguimos recordando y haciendo un homenaje, ¿no? Mi mamá. Se espera que la bioserie de Carmen Salinas esté lista para el siguiente año con imágenes de Joaquín Bravo para Ventaneando Daniel Aguilar. No existe. ¿Cómo se le extraña a Carmelita? Ah, muchísimo. Y tiene razón que si lo ve a lo mejor dice ¡ay, mejor me regreso! No, sí. No, no, no. No sin antes. Exacto. Diría algo muy oportuno, Carmelita. Pero es que además siempre con esa simpatía hizo un éxito gigantesco de esta obra. Dejó un legado para el mundo del teatro. En corto, Cristian Castro compartió imágenes de la velada que disfrutó el pasado sábado con su prima Fernanda Castro y la madre de esta Angélica Rivera. O sea que el reencuentro familiar sigue en pie. En corto, en medio de su gira de conciertos por España, Dana celebró su cumpleaños número 29. Muchas felicidades. En corto, luego de que su padre, Don William Mebarac, fuera dado de alta del hospital donde pasó casi 20 días en Barranquilla, Colombia, Shakira agradeció el apoyo de sus fanáticos que se han mantenido al pendiente del tema. En corto propósito de hospitales, Coque Muñiz fue internado de urgencia en Playa del Carmen luego de dar un concierto debido a una bronconeumonía. Su esposa Mina Muñiz que está con él lo reporta estable. Así que ojalá que se mejore y qué alegría. Oigan, Paulina Rubio con su característico mal genio y mal carácter y una mala actitud con la prensa se presentó en la fiesta LGBTTTTT de allá de Nezahualcóyotl. Para cerrar allá. Y obviamente que la prensa fue corriendo a querer hablar con ella. Pero ¿por qué no pararse dos segundos? Aparte, o sea, dices, mi reina, date de santos que te pelamos todavía. A lo mejor que en esas dos segundos ya te bajaron. Porque ella, si buscas mamona en el diccionario aparece su cara. Pues es que sí. Y mira, contacto y tu amor. No es cierto. Hay peores. Ay, claro que hay peores. Pero ¿por qué no? O sea, ella sí acepta las entrevistas cuando, con los titulares de los programas, por ejemplo, con Patty, por cuando va a presentar alguna cosa importante. Pero oye, los reporteros están ahí parados por horas y no puede hablar con ellos cinco minutos. pero bueno, la veámoslo. ¿Exitazo tuvo, por cierto? No. Paulina Rubio volvió a desairar a la prensa a su llegada a la explanada municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, a donde acudió para ofrecer un concierto como cierre de la celebración del Pride Neza 2024. La cantante arribó pocos minutos antes de las nueve de la noche custodiada por elementos de seguridad, pero fue al salir de su camioneta cuando el zafarrancho se desató al intentar una declaración suya sin éxito alguno, pues a paso apresurado caminó sin siquiera voltear a ver a las cámaras. Una vez en el escenario dio inicio a su concierto que tal parece estaba en proporción al número de asistentes pues la chica dorada cantó escasos 60 minutos ante una explanada municipal semivacía. Sus mayores éxitos fueron el gancho para que los pocos asistentes quienes a pesar de la lluvia se dieron cita en el lugar disfrutaran de una noche en la que el amor y el respeto eran los motivos tal y como ella misma lo compartió. Arriba el amor Arriba lo verdadero lo transparente Arriba México ¡Qué emoción estar aquí presente en una de las noches de colores más hermosos del mundo! ¡Bienvenidos! ¡Colini's in the house bitches! ¡Los que se están mojando vénganse pa' acá! ¡Los amamos! Cabe señalar que mientras el concierto transcurría el equipo del extimbiriche inició el operativo para sacarla del lugar moviendo camionetas y ubicando a agentes de seguridad en motocicletas al frente minutos después de las 10 de la noche la intérprete salió nuevamente resguardada y tapada de pies a cabeza dejando otra vez a la prensa con la palabra en la boca con imágenes de Froilán Martínez para Ventaneando Daniel Aguilar Rosario Rosario si te presentas en un espectáculo de medio pelo como ese en donde nada más había unas cuantas personas porque ni siquiera estaba lleno y aceptas seguramente porque le pagaron muy bien sí, sí le pagaron pero por qué o sea fíjate qué oportunidad claro de hablar con la prensa dijo nada nada no trae digamos digo siempre las demandas con los ex maridos y el niño y la custodia y todo este rollo que pues ya es normal en su vida porque no se quiere parar obviamente siempre le preguntan las cosas similares que qué pasó con el niño que tiene con el cantante eso es lo que yo creo que en este momento pero nunca quiere contestar por qué no lo deja ir a Sinaloa pues porque le da miedo que el niño le pase algo es tan sencillo contestar pero no quiso no, nunca quiere nunca quiere esa es la verdad muy payasa oigan en cambio Edith Márquez pues tuvo que ella sí tuvo que contestar a los cuestionamientos de la prensa acerca de la relación que tiene pues con su hoy marido con ese talento pero él trabaja con ella es su manager no sé ella está enamorada qué les importa y no es el dinero de los demás sino el de ella el de ella su marido pues muy de ella déjele paz a Edith Márquez le importa poco que la gente señale a Iñaki Marcos su actual esposo de un mantenido y así defiende su matrimonio con su también manager maravillosamente bien feliz 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 estoy en un momento de mi vida muy pleno muy pues de mucha paz de mucha tranquilidad de estar realmente rodeada y viviendo el amor en todo su esplendor chicos así es que que digan lo que viendo a todas las mujeres que 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 se enamoren que no hay tiempo para el amor así es digan lo que digan nunca le vas a dar gusto a la gente siempre va a haber alguien que tiene que envidia lo que tú tienes y que quisiera tenerlo pero que desgraciadamente lo 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 manifiesta de una manera negativa y qué tristeza pero ese es problema de cada quien la cantante confesó si le gustaría ser parte del tan esperado encuentro de la banda timbiriche fíjate que no me han invitado este la verdad que que tendríamos como como siempre he dicho en todas las conferencias que he dado de ver los tiempos o sea si a mi la verdad me encantaría poder estar tal vez no en toda la gira y no por otra cosa sino por falta de tiempo sabes porque los calendarios son muy complicados de pronto el hecho de poder estar en toda una gira es atender la gira de timbiriche o la gira mía que es ahorita lo que estoy atendiendo que es 25 años frente a ti entonces sería un poquito complicado pero tal si me gustaría volver a compartir definitivamente el escenario con ellos con imágenes de Jorge Casasola para ventaneando Alejandra Sánchez pues ojalá se haga porque los tiempos es el tiempo no más hay uno ay Dios Pedro Sola oye 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 se arranca solamente hay un tiempo y es relativo y es relativo y es de Dios oigan cautiva de amor cautiva por amor que es la nueva telenovela de Azteca vean esto porque ya se está a punto va a estar muy buena estamos de pláceme TV Azteca la verdad es que es una historia cautivadora literalmente cuando Adrián me hace la propuesta para mí fue como wow que increíble poder representar a tantas mujeres que si han vivido esto la trata de blancas que es lo peor que te puede pasar la novela está tocando un tema bastante fuerte que es el tráfico de personas y la esclavitud si bien es cierto que queremos divertir también es importante tocar ciertos temas y Azteca se está atreviendo a tocar ese tema muy contento es un personajazo es un villano clásico realmente que la gente yo creo que va que va a odiar y le va a escupir en la calle y más con una cómplice tan padre como Daniela Castro muy contento muy contento de este gran regreso a las novelas de Azteca para mí es algo muy especial me formé en Azteca estudié ahí en el Cefac bueno cuando todavía era Cefac y estuve muchos años ahí y creo que el que estén regresando a hacer novelas en Azteca es porque la gente en casa lo está pidiendo y eso me hace muy feliz Cautiva por Amor se estrenará próximamente por Azteca 1 nuestro objetivo en TV Azteca es crear contenido el mejor contenido las novelas es parte fundamental del ADN de TV Televisión Azteca durante estos 30 años y con este regreso es bueno porque obviamente es un producto totalmente innovador bueno con calidad máxima y vamos nuestra misión es tener cautiva a la audiencia con imágenes de Jorge Castañeda para Ventaneando Monserrat Rosas que emoción yo estoy feliz por eso oigan y mientras tanto en España un royal Luis de Borbón sembró la duda de si Luis Miguel ya se había casado porque lo dijo en una entrevista muy de broma y toda la prensa del mundo lo retomó como si fuera cierto escuchen estamos todo el mundo deseando si ya están casados en las vegas en las vegas mentira mentira no se crea la esposa estaba muerta de vergüenza de la broma pero si dio nota mucha gente se casaron portales de internet lo dieron por hecho nos tenemos que ir amigos de Ventaneando nos vemos mañana a la misma hora hasta mañana este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala Ventaneando es Ventaneando desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear Ventaneando 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 desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear